Pablo Arguín y Vicky Ávila atacaron a Petro. Tanto la senadora Pablo Arguín y Vicky Ávila decidieron arremeter contra Gustavo Petro y el escándalo de la ONGRE. Una vez ocurrieron las declaraciones de Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia, en donde manifestó que para mantener la paz con el ELN se tuvo que engrindar diferentes contratos a este grupo guerrillero, por lo cual la senadora Pablo Arguín comenzó a promover una iniciativa en la Cámara. La senadora Pablo Arguín del Centro Democrático considera que se debería compulsar copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que se inicien las indagaciones correspondientes, debido a que con estas declaraciones se manifiesta atentar y promueve el terrorismo. Es muy importante que la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Comisión de Acusación tras las declaraciones de Olmedo López, porque él declara que Petro direccionó contratación de la entidad para el ELN, mencionó la senadora, pero a esta apareció la respuesta del mandatario Gustavo Petro. Por medio de sus redes sociales Petro firmó que en gobiernos pasados dejaron que instituciones públicas y dineros públicos financiaran para militares como Ecopetro, además que permitieron que se distribuyeran dinero de una manera errónea y generando pérdidas en las universidades. A respuesta a esto Vicky Avila respondió que, lo paradójico es que usted que tanto criticó a otros gobiernos y que prometió un cambio, sea un presidente de un gobierno donde hay tantas denuncias de corrupción. Incluso su campaña presidencial está en intredicho. ¿Le respondió Paola Alguín a Petro? En las últimas horas la senadora Paola Alguín mandó un mensaje al mandatario nacional donde retó a Petro a exponer las pruebas que tenga contra ella, donde también le confirmó, aquel que tiene mucho que responder al país es usted, desde su elección hasta su gobierno. Además mencionó que pedirá que lo investiguen por las declaraciones de sus propios familiares y funcionarios. Es presidente de la PNA, Ernesto Pinilla y ahora Ormeo López, dado que esto es la obligación.